Hola Vamos para arriba Ahora que Estamos esperando Arriba Arriba del todo, ¿no? Hasta luego Espero arriba Vale Libras ¿Te pasó por fuera? Por poco, ¿eh? Tenía que haber ido en tercera Ahí Voy en tercera, más a gusto Sí, alguna que otra meto en tercera Pero voy más como en segunda Normalmente Y por ejemplo entro en segunda Pero luego meto tercera A la siguiente Es que se queda muy muerto Para mi gusto Tercera Todo en brague Quema en de embrague un poquito Sí Trallazo Es que el trallazo que pega en tercera No me convence En segunda no me lo pega Yo creo que son por los baches Son los baches Sí Eso me acabo de dar cuenta Es más capa al volante Sí Me ha pasado algo Ancheco parecido Vamos 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 No Es que tercera no Me muero Aquí va en segunda Cuando vayas a cambiar Primero y metes la tercera ¿Entiendes? Hasta luego Hasta luego Pepe ¿Cómo se llamaba? Pepe Anchón Anchón Ah, Anchón El bueno de Anchón 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 Calle Sabón No me Drip No me ¿Qué ha frenado? Mucho Mucho Sí, has frenado mucho ¡Vamos! Me pongo de pie en el tren He pisado hierba con el culete y casi Me ha quedado muerto en la marcha Se me ha ido Me ha salvado la vida Me ha salvado la vida Amigo Mira, está Josepo ahí ¡Josepo! Ha puesto buena curva Sí, sí Ha salido interesante además esa Uy, uy, uy Vámonos ¡Vámonos! Me he hecho... Me he hecho la picha un lío con las marchas Menía en cuarta y... Y no he sabido para dónde meter la marcha Creo que es de los meneos que se me ha torcido un poco Por eso no... Esta es la mala, ¿eh? No sé ni para dónde meto marcha, no Esta no voy a cruzar porque... Estaba mirando para otro lado Bueno, un poquito No, no, que era la mala, digo Ya, ya, ya Ahora con las ruedas así ya tercera va más... Estable Uf, no, no Yo la he librado, chaval No ha pasado nada ahí Madre mía, has pasado ahí cerquita, ¿eh? Quita miedos, ¿eh? Madre mía, has pasado ahí cerquita, ¿eh? Quita miedos, ¿eh? Cómo suena el bicho Cómo suena el bicho Doscientos... Vamos a ir... Frenando un poquito Estaba Pachi ahí Diciendo, dale, dale Quinta con la familia ¡Yeeeh! ¡Hasta luego! Madre mía Les acabamos de hacer la mañana a esa gente Pues no La tercera, ¿cómo aguanta? ¡Era Ana! Ahora sí, ahora con las ruedas así, sí Cuidado, está ¡Vámonos! 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 ¡Qué gozada! A ver cuando hacemos un viaje a Rumanía, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, sí, ¿no? Pasamos por Norte y después para Rumanía Y a algo barato allí y para arriba Y para arriba Sería mala No, pero esta carretera Sería interesante, ¿eh? Una rutilla aquí, aunque sea sin hacer así Sin subir así como vamos Subirlo Con tráfico y con lo que sea No me he enganchado ahí el freno, bueno ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Los baches, chavas! Ya lo veis ¡Madre mía! ¡Qué gozada! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! Ahora en tercera sí ¡Va! ¡Cómo suena! Muy forzado he ido ahí, eh. Hay que ir despacito en ese gancho. Esta es traicionera, eh. Yo iba a saber. Y venga, la mejor sección. Cuidado tú. Sabidor de la vida. Sabelo todo. Ah, pero la traición no era la tía hoy. La hermana, la hermana. ¿Sigues? No te veo. Es este aquí. Ah, me salió un poco los bajos. Un poco... faldón y tal. No, por... por no tocar muro, prefería reventarte a ti. Un cabrón. ¡Es mayor! ¡Ay, mayor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para adentro! Voy muy caliente o algo... de ruedas. ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡No! Estoy faileando ahora... ...a saco en la mejor sección. Qué hostias Vámonos, joder Dios Madre mía Buah, qué limao, eh Puh, yo He siniestrado Estoy manqueando al final de todo Todas La mejor Sí, la mejor sección de todas, eh Vamos, llago Saludado, eh Saludado, eh Oh, Dios Toda esta gente aquí, ¿qué hace? Adiós, la que acabo de liar, tú Uy Yo no sé qué hacían ahí en todo el medio Pero creo que ahí ha fallecido una docena de personas Por todos Por todos Es que voy muy caliente, tío Ya te digo, tío Vete detrás Vete detrás Vamos, vamos No sé quién era ¿Has visto el que estaba ahí? José Mari, mira, ahí también Ah, bueno, seguro José Mari El charcutero de mi barrio No ¡Oh! ¡Oh! ¡Hello! ¡Oh! ¡Putas obras! Me he dejado ahí un foco ¡Uf! 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 ¡El bache, chaval! Me escapa el Budan Oh dios Bugs RIP No me jodas Si arriba el todo ya Y desde aqui no voy a llegar hasta arriba no? Para encontrarte No Mucho lejos Que pena Muy caliente la ultima zona eh Estaba por encima de mis posibilidades Pero ha sido buena subida Ya ha llegado arriba Arriba el todo ya No quedaba nada Ya estábamos arriba Pero bueno Final inesperado Subo Transfagrasan y pasa esto No 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 Amén.